¿Qué tal, curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. Para muchos, Steve Jobs fue un genio único, pero muchos otros lo consideran un monstruo. Lo cierto es que, independientemente de eso, este señor revolucionó el mundo de la tecnología con sus ideas. Pero, ¿sabían que, según su propia hija mayor, Jobs fue demasiado demandante y además un padre frío que nunca la quiso? Y eso no es nada, pues su primogénita e hija no deseada e ilegítima, quien en la actualidad está convertida en una talentosa escritora, en su libro más reciente reveló la aterradora verdad sobre su padre. Yo les recomiendo no moverse de donde están, porque en este video les diré por qué Lisa Brennan Jobs asegura que Steve Jobs nunca la quiso y cómo, debido a eso, ha tenido que remar contracorriente por su salud emocional. Hace ocho años, Steve Jobs perdió la durísima batalla contra esa maldita enfermedad llamada cáncer a la edad de 56 años. Y fue precisamente después de su muerte que comenzaron a salir a la luz detalles sobre su vida personal. Y, sin duda, el lado más oscuro de ella está ocupado por la difícil relación que tuvo con su primera hija, Lisa Brennan Jobs. Pero para entender mejor esa historia, vayamos hasta el principio. Steven Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco. Hijo de un par de estudiantes que lo dieron en adopción inmediatamente después de que naciera, el pequeño Steve terminó en la casa de Paul y Clara Jobs en Mountain View, California. Curiosamente, en ese momento, su padre biológico, Abdulafat Yandali, que era sirio e islámico, y su madre, Joan Shiviele, que era mitad alemana, mitad suiza, se casaron y tuvieron una hija. Sin embargo, después de un tiempo, Yandali también abandonó a su esposa y a la pequeñita. Años después, ya convertido en un adulto, Steve encontró a su madre biológica, se reconcilió con ella y además tuvo una buena relación con su hermana Mona, quien se convirtió en escritora. Ella buscó a su padre, quien resultó tener un restaurante al que acudían numerosas personas exitosas de la industria de la tecnología, incluso el propio Steve Jobs. Gracias a eso, se encontraron años después del abandono, y hasta estrecharon sus manos de manera accidental. A pesar de eso, la actitud de Steve no cambió, pues no tenía la intención de tener nada que ver con ese señor, obviamente por haber abandonado a su familia. Y les cuento esto para responder a la siguiente pregunta. ¿Acaso ese abandono afectó de alguna manera la relación de Jobs con las personas de su alrededor, en específico con la de su propia hija? Y es que dicen las malas lenguas que Jobs no amaba a ninguna persona como amaba su empresa, la cual de hecho era su hijita más importante. Y ya que hablamos de su consen, ¿cómo fue que surgió esa minita, o mejor dicho, minota de oro? En 1976, Jobs, de entonces 21 años, junto con Steve Wozniak, fundaron la compañía produciendo una computadora Apple One. Todo empezó en una cochera. Un año después, al construir su segunda generación, ambos obtuvieron un gran éxito en el mercado de computadoras domésticas, convirtiéndose, gracias a Apple II, en una de las empresas más importantes del planeta. Y fue precisamente aquel año cuando nació Lisa Brennan Jobs, la hija ilegítima y no deseada de Steve, fruto de su relación de 5 años con la pintora hippie Kristen Brennan, quien quedó embarazada poco antes de su separación. Steve negó desde el principio que fuera su hija, y eso que juntos habían elegido el nombre de la pequeña. Ese rechazo perduró por muchos años. Pero, curiosamente, justo en el año en que la niña fue concebida, Apple comenzó a trabajar en una nueva computadora personal, una de las primeras en el mundo con una interfaz gráfica y un mouse. Años más tarde, cuando por fin estuvo lista para salir al mercado, Steve decidió darle un nombre un tanto familiar. ¿Adivinan cuál? Ajá, The Lisa. La primogénita de Jobs ya ha escrito antes sobre su padre. Sin embargo, en su último libro, titulado Small Fry, ni siquiera trató de suavizar la descripción sobre la relación con él. Y es que reveló muchos detalles familiares, y las difíciles condiciones en las que tuvo que crecer, pues se sentía sola y abandonada. Lisa confesó que su padre no mostró ningún interés en saber de ella durante los primeros dos años de su vida. Y, obviamente, su madre no recibió ni un mísero centavo para la manutención. Al tener que hacerse cargo de la pequeña Lisa, se le complicaba un mundo llegar a fin de mes, pues no tenía un trabajo permanente ni su propio departamento. Y estamos hablando de que todo eso sucedía durante los mejores años de Apple, una compañía a la que Jobs se dedicó por completo. No fue sino hasta que las pruebas de ADN mostraron casi el 95% de relación entre él y la niña que su actitud cambió, aunque apenas un poquito. Y es que si la había ignorado durante años, sería complicado esperar que se convirtiera en un papá cariñoso de la noche a la mañana, ¿no? Fue entonces que comenzó una relación dolorosa y complicada de padre e hija, más forzada por las pruebas que por las inexistentes ganas de Jobs de convertirse en lo más excepcional que le puede pasar a un hombre. Sí, curiosos, hablo desde mi experiencia. Apple ingresó a la bolsa de Nueva York, y los activos de Steve, quien por aquellos años ni siquiera cumplía su primer cuarto de siglo, alcanzaron los $200 millones. Pero, a pesar de eso, según la decisión del tribunal, tan solo debía pagar $385 dólares mensuales por la manutención de su hija. Sin embargo, él, siempre tan generoso y humanitario, agregó $100 dólares. No, hombre, se fue de codos, Don Steve. Usted, aunque ya no me escuche, señor, mal, pero muy mal. En fin, cuando en 1983 Apple azó la computadora de Lisa, la revista Time publicó un artículo sobre Jobs, en el que se mencionó el tema de su hija. En aquel momento, este señor, que tanto admiran los que se dicen emprendedores, dijo que el 28% de la población masculina de los Estados Unidos podría ser el padre de la niña. ¡Qué agradable caballero, ¿verdad? Es sarcasmo, curiosos. A pesar de esas dolorosas palabras, cuenta la leyenda que Jobs llevaba siempre una foto de la pequeña Lisa en su billetera, y cuando la mostraba decía que no era su hija, pero que, como no tenía padre, trataba de estar con ella y apoyarla. ¿No les digo, toda un alma caritativa este sujeto? En fin, en su historia, Lisa no oculta la tristeza que siente porque Steve, en lugar de criarla, se dedicó a crear máquinas que cambiaron el mundo. Pero, a mediados de los ochentas, Jobs tuvo problemas con el entonces presidente de Apple, y se vio obligado a abandonar la empresa. Fue entonces cuando comenzó a dedicarle más tiempo a su hija, llevándola, por ejemplo, a andar en patines. Sin embargo, no hablaban mucho. Lisa creía que su papá, o mejor dicho, el señor que la cuidaba porque no tenía papá, ocultaba una profunda tristeza, y por eso era arrogante y distante. Ella lo único que quería era estar cerca de él y tener un poco de su atención. Al verlo, veía todas sus ventajas, pero no podía tener un lugar fijo en su vida. Cuando él la rechazaba, ella quería estar todavía más cerca de él. Lisa dijo que, entre mayor era el éxito obtenido por su papá, mayor era el distanciamiento entre ambos. Por otro lado, sus fracasos profesionales lo acercaban a ella. Después de abandonar Apple, Jobs fundó una nueva compañía llamada Next, y en 1986 compró el estudio de animación Lucasfilm, del cual creó un estudio de cine independiente. Así es, nos referimos a Pixar, del cual se convirtió en el director general. Las películas de su compañía fueron las primeras en la historia de la cinematografía que se crearon completamente por computadora. De ahí, han surgido joyas como Toy Story, Buscando a Nemo, Monsters Inc. o Cars, solo por mencionar algunas. Al construir su posición en el mercado desde cero, rápidamente logró otro éxito financiero y reconocimiento. Confirmó también que era un verdadero visionario con un cerebro brillante y un sentido para los negocios. Mientras tanto, Lisa y su madre, al buscar mejores condiciones de vida, a menudo se mudaban. Sin embargo, luego de que Jobs se interesó más por ella, Lisa pasó su infancia entre dos mundos muy distintos. Iba de vacaciones con él y después, incluso, vivieron juntos por algún tiempo. Una gran mansión con piscina, muchos lujos y elegancia, pero al mismo tiempo, una inmensa soledad al lado de su padre. Al mismo tiempo, veía que su amorosa madre vivía en la pobreza. En una de sus publicaciones, Lisa confesó que, cuando se encontraba en uno de esos lugares, extrañaba el otro, y así sucesivamente. En la memoria de su hija, Jobs es un hombre impredecible que aparecía y desaparecía y tenía sus caprichos. Ese comportamiento le frustraba y al mismo tiempo le fascinaba. Y es que, según ella, cuando Steve estaba de buen humor, era muy positivo y hasta la contagiaba de su buena vibra, pero al mismo tiempo podía ser despiadado y frío. Bueno, Jobs era tan impredecible que podía pasar horas tocando la guitarra y cantándole a su hija, pero en otras ocasiones ignorarla por completo. Lisa confesó que las contradicciones de su padre eran evidentes a cada paso. Era rico, pero tenía los pantalones rotos. Era famoso, pero al mismo tiempo demasiado solitario. Pero todos le perdonaban ese comportamiento raro porque también era muy inteligente y, a veces, hasta amable. En su libro, Lisa escribió que cuando ella y su madre encontraron el hogar perfecto y le pidieron a Steve que se lo comprara, a Jobs le gustó tanto que decidió comprarlo, pero para sí mismo. Y se mudó allí con su esposa, Lauren Powell, poco después de su boda. Y fue precisamente con ella con quien formó una familia y tuvieron tres hijos, un varón y dos niñas. Steve era un visionario perfeccionista, tanto profesionalmente como en privado, y siempre quiso que todo se viera como lo había planeado. Por lo que parece que tan solo la hija no deseada era lo que empañaba la imagen del genio que se había forjado. La propia Lisa admitió que era una especie de mancha en su espectacular trayectoria profesional, que no coincidía con la narrativa sobre la grandeza que quería crear a su alrededor. ¿Y qué hay de la madre de Lisa? Bueno, pues, por su parte, ella dedicó su juventud a criar a su hija. Constantemente buscaba su lugar en la tierra y, a menudo, cambiaba de pareja. Con el tiempo, se convirtió en una mujer frustrada, lo que la llevó a enfrascarse en disputas violentas con la propia Lisa. Obviamente, eso no era para nada apropiado para una niña con tantos desórdenes emocionales. En un momento, Steve incluso llegó a insistir en que viviera con él. Fue una decisión difícil porque, aunque amaba a su madre, al mismo tiempo quería liberarse de ella y experimentar una vida al lado de su padre, por lo que aceptó la propuesta. Jobs no era un padre típico, tenía algo de hippie. Por ejemplo, no había ninguna especie de castigo por fumar. Él no había estudiado una carrera universitaria, por lo que no quería que su hija lo hiciera. Por eso, cuando Lisa fue admitida en Harvard, a Steve no le cayó en gracia. A pesar de la gran fortuna de Jobs, Lisa mencionó en su libro que no quiso comprarle un sofá nuevo ni arreglar la calefacción de su habitación. Ah, pero eso sí, Don Steve sí se compraba autos nuevos. Mientras tanto, Apple, sin su gran líder, comenzó a tener serios problemas económicos. Por esa razón, en 1996, Jobs regresó a salvar el barco. Fue entonces cuando se lanzó el primer iMac y, bajo la administración de Steve, también crearon el iPod, la tienda iTunes Store y el mundo de los teléfonos móviles iPhone y las tablets iPad. Con sus ideas siempre extraordinarias, en pocos años Jobs enderezó el rumbo de la empresa y le dio de nuevo un enorme prestigio. El apellido Jobs era garantía de un excelente producto, y carísimo también. Por esa razón, Lisa admitió que no se atrevía a usar el apellido Jobs, pero al menos una vez aprovechó la fama de su padre cuando aplicó para la universidad. Ese cambio fue una oportunidad para ella de escapar, tanto del difícil y tóxico padre como de la madre que no sabía qué hacer con su vida. Jobs no pudo perdonar a Lisa por su decisión de priorizar sus estudios y dejar a su familia, así que rápidamente dejó de pagar por su educación. Cuando ella solicitó una beca a la universidad, resultó que se la otorgaban solo a los necesitados, y precisamente por su apellido no figuraba en esa lista. Sin embargo, pudo terminar sus estudios gracias a la ayuda de los vecinos de Steve, quienes se preocupaban por ella cuando él la descuidaba. Ya convertida en una mujer adulta, Lisa únicamente veía a su padre una vez al año. Aunque ella era su primogénita, legalmente el creador de Apple tuvo solo tres hijos, no cuatro, porque el nombre de Lisa nunca apareció al lado de su apellido. Cuando el magnate enfermó, Lisa lo visitaba más a menudo, y estuvo a su lado en los últimos momentos. Poco antes de su muerte, él le pidió que lo visitara cuando sus otros hijos y su esposa no estaban en casa. Al parecer, como hacen muchos otros, fue hasta su lecho de muerte cuando se arrepintió de su comportamiento. Fue sorprendentemente cordial, y con lágrimas corriendo por sus mejillas, se despidió y se disculpó por no haber estado con ella tantas veces cuando lo necesitaba. El autor de la biografía de Jobs, Walter Isaacson, escribió que el empresario lamentaba mucho no haber resuelto los asuntos con su hija de manera diferente. Admitió que, cuando ella nació, él no se veía completamente a sí mismo como un padre y, por lo tanto, no quería convertirse en él. La propia Lisa, recordando su triste infancia, también admitió que se dio cuenta muy tarde de lo afortunada que era de haberlo conocido antes de que se hiciera famoso, y cuando todavía tenía fuerzas para saltar en su trampolín y montar en patines. También confesó que, aunque toda su infancia creyó que él había pasado más tiempo con todos más que con ella, ahora no estaba tan segura de eso. Sin embargo, los recuerdos tristes prevalecen en la autobiografía de Lisa, de hoy 41 años, y básicamente es lo único que podemos leer en su libro. Los momentos en los que se sintió rechazada, en los que escuchaba entre palabras, por ejemplo, que no recibiría nada de él. Durante años se consideró una parte oscura de la historia del que es considerado un genio por millones. Sin embargo, la viuda del empresario, Lauren Powell Jobs, así como su hermana, Mona Simpson, no están de acuerdo con la versión de Lisa. Las mujeres emitieron conjuntamente una declaración en la que se oponen a la visión de Lisa, diciendo que tristemente leyeron su libro que era drásticamente diferente de sus recuerdos de la época. Y no es el esposo, padre y hermano que ellas conocieron. Según la viuda de Jobs, él amaba a Lisa y luego lamentó haber estado ausente en su infancia temprana. Y todos, incluidos los otros tres hijos de Steve, están agradecidos por todos los años que pasaron juntos como familia. Según algunos informes, después de la muerte de su padre, Lisa recibió una herencia de varios millones de dólares, porque él sí la incluyó en su testamento. Sin embargo, la fortuna y el legado de Jobs pertenecen a su esposa, quien lo manejó eficientemente y aumentó de manera significativa su riqueza. ¿Será acaso porque Lisa admitió que, si tuviera los derechos, donaría miles de millones a la fundación Bill y Melinda Gates? Yo solo lo pregunto porque la rivalidad de Apple y Microsoft es por todos conocida. Entonces, Curiosos, ¿es Steve Jobs un héroe o un villano? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Lisa Brennan Jobs? Escriban sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!